Hola chicas, hola 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 chicas, miren lo que me acaba de llegar nos acaba de llegar una faja que muchas de mis seguidoras me dicen que que les muestre una marca así, que quieren verla como me queda y también quieren saber sobre la marca si es que vale la pena, no vale la pena pero si chicas, aquí le traemos entonces le traemos esta faja, le traemos esta faja para ver si vale la pena, no vale la pena pero si chicas, vamos a a destapar, a ver, miren como es viene así, viene así esta ya XS viene así, vamos a ver ok, es sencillamente un panty, miren sencillamente un pantycito, bien chiquito la tela se siente muy bien, realmente se siente muy bien, es gruesa la elástica también, se ve gruesa y la parte de la cola, es así, miren es así, la veo bien pequeña chicas no sé si me vaya a servir o no pero yo pedí la más pequeña chicas entonces tengo como un poquito de miedo porque no sé si me vaya a servir como quiera vamos a hacer la prueba chicas vamos a hacer la prueba del jean sin el jean y con el jean o sea, me lo voy a poner sin el jean y luego me lo voy a colocar con jean a ver qué tal, cómo me queda porque a mí siempre me ha gustado hacer hacer la prueba déjenme para que coja la foto chicas siempre me ha gustado que coja, o sea que se vea sin el jean y con el jean a ver para que ustedes vean la diferencia si realmente se ve la diferencia o no se ve eso es lo que yo quiero por eso yo me pongo el jean sin la faja y el jean con la faja para que ustedes vean la diferencia y si realmente vale la pena no vale la pena y entonces ustedes van a votar ustedes me van a decir Nelly no, no vale la pena realmente no, no te levantó nada no te hizo cuerpo esto es lo que promete lo que promete es control de abdomen miren control de abdomen ok, por dentro viene así chicas miren una fajita normal por dentro por dentro viene así no tiene relleno porque mucha chica me pregunta que si tiene relleno pero no no tiene relleno es el panty que es hecho en algodón es bien suave pero no tiene relleno es así entonces rápidamente chicas vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba sin la faja simplemente con mi ropa interior así como estoy con mi ropa interior entonces hacemos la prueba sin la faja y luego con la faja a ver a ver que tal si realmente es verdad que levanta o no levanta lo que promete es control de abdomen y levanta cola vamos a ver chicas vamos a ver ok la faja para que vean la faja la voy a dejar aquí miren la faja la dejo aquí aquí puesta entonces me voy con el jean a ver si déjenme ver a ver si realmente promete lo que cumple entonces me voy con el jean a ver si como me queda normal sin la faja y luego con la faja chicas así que nos vemos espérense chicas no se vayan ok ya casi chicas lo estoy haciendo rápido para que no no se me duerma bien se me duerma y no se me aburran chicas pero chicas déjenme en los comentarios que otro videito ustedes quieren que que yo realice que otro videito y como la están pasando o cuáles son los planes de ustedes que van a hacer este fin de semana bueno el que viene ok ya ya pasó ok mejor dicho que hicieron este fin de semana ok chicas miren como me queda el pelo todavía no me lo no me lo he planchado que quiero ver cuando me lo arreglo creo que me lo voy a arreglar hoy tenemos otro video chicas probando ya este video no va a ser probando así ropa sino va a ser un disfraz chicas un disfraz va a ser un disfraz me voy a probar un disfraz pero también quiero como que arreglarme el pelo de ese disfraz o sea voy a ver como como me voy a maquillar también vamos a estar probando un disfraz ok listo chicos miren más o menos así está el jean déjenme déjenme ver si me subo ok así me queda el jean sin la sin la levantacola solamente con el panty miren así se ve ok en la parte de adelante miren como se ve se ve así déjenme acercarme un poquito se ve así se ve así o sea mírenlo bien ok como se ve sin la faja eso es lo que quiero que ustedes vean sin la faja como se ve ok se ve así así y así entonces miren me voy a llevar la faja se me ve bien pero vamos a ver si es verdad que esto te hace como que te levanta las colas y como que la pancita de aquí de adentro te la pone más estilizada o sea como que te da como una forma reloj de arena entonces dejo el empaque aquí y nos vamos con la faja chicas nos vamos con la faja estoy haciendo esto chicas para que para que agarre el capture bien entonces listo entonces me voy con la faja me la coloco a ver como nos queda pero si vieron bien entonces vamos de nuevo doy la vuelta doy la vuelta doy la vuelta y listo entonces me voy con la faja chicas entonces hicimos la prueba sin la faja esta es la prueba sin la faja así me veo sin la faja entonces ay entonces entonces vamos a hacer la prueba chicas vamos a hacer la prueba con la faja a ver como nos queda si nos queda bien bonita no vale la pena perdí o sea como que no valió no valió la pena la compra fue malísima y me quedó feísima entonces la vamos a probar a ver como nos queda y luego vemos pero así así estoy sin la faja vamos con la faja me fui entonces vamos a quitarnos este pantalón chicas no se vayan que me voy a tardar un poquito me voy a tardar un poquito entonces no no se me vayan no se me duerman chicas ok chicas esto es un pantalón no se lo vayan a colocar como les dije con con el pantalón porque esto es un pantalón realmente o sea un una un calzón una pantaletica o sea así es un panty esto no se coloca con otro panty porque si no si no va como que apart aparte la cola ay chicas cuesta un poquito chicas un poquito chicas ok aunque lista chicas ya casi me pudo entrar o sea costó un poquito chicas costó un poco pero al finalmente lo pude lo pude subir ok chicas estoy saliendo así para que vean que así queda el panty miren para que vean que si lo tengo me voy a acomodar el jean ya que es un panty no puedo enseñar ok no tengo espejo déjenme mordir ok chicas así me queda más o menos déjenme ponerme así de frente no de frente o sea de ladito ok me puse de lado ahora de ladito no sé si ponerme un poquito más aquí o aquí no sé para que lo puedan ver bien ok esta es la versión con la faja chicas esta es la versión con la faja así me queda el jean con la faja me quedo con la faja miren así déjenme subirme para que lo vean bien y así yo lo puedo ver miren la versión con la faja la muestra aquí está miren la muestra ahí está la faja ok miren con la faja así se ve con la faja chicas entonces ya me subí para que lo para que lo puedan para que lo puedan ver bien así me queda con la faja entonces ustedes van a dar sus votaciones me van a decir cuánto ustedes les dan a esta faja pero yo viéndolo me quedo me si me levantó o sea si me levantó sentí que reducí talla porque con el pantalón y el panty normal o sea como que se sentía muy o sea como que no se sentía tan que yo estaba tan ajustada o sea tan apretada porque no tenía faja y el pantalón se sentí como que redució una talla menos o dos tallas no sé no una o centímetro mejor dicho tres centímetros entonces sentí que redució pero sí chicas déjenme en los comentarios cómo se me ve cómo se me ve con esta faja y también si ustedes quieren yo puedo hacer como otra otra versión con la con otra faja que yo tengo que es igual a esta ah miren chicas eso lo pudiera no hacer entonces vamos a hacer un debate a ver con cuál de las dos se me queda bien con el pantalón ok miren así cómo se me ve con esta con esta se me ve así y se me acaba de ocurrir esa idea chicas y así ustedes me van a decir me van a decir ah no me quedo con esta me quedo con la otra me quedo con esta me quedo con la otra entonces van a decir la otra es color negra y me van a decir con cuál de las dos se me ve bien miren más humed así queda o sea sí sentí como que me levantó chicas no voy a decir ay no no levantó nada sí o sea sentí como que me levantó pero como yo tengo mucha mucha cadera o sea no sé si ustedes me pueden ver bien pero yo tengo cadera entonces cuando me pongo como un panticito bien pequeño o sea se me o sea las piernas como que hay parte de las piernas como que quedan sueltas y me conviene a mí o sea como yo tengo mucha cadera me conviene más o sea un pantaloncito más largo para que me recoja bien ya que no sé si se pudieron se pudieron fijar que aquí se me parte un poco se me parte un poco y y aquí abajo se ve como una nalga o sea como un como o sea no sé cómo decirlo o sea como una masita se ve como una masa así como partido porque no me recogió todo todas las piernas entonces esta la parte de la cadera queda así queda como como un poco como un poco expuesta y lo que me partió un poco el glúteo pero se me ve no se me ve tan mal o sea se me ve bien o sea esta faja es un 100% buenísima chica muy buena no se va a romper te va a dar la forma sentir que en el abdomen si redució por lo que le dije que o sea sentí como que el pantalón redució como 3 centímetros como 3 o 2 o 2 centímetros no fue mucho pero si si se sintió la diferencia entonces miren más o menos así quedé entonces ustedes me van a dar las votaciones y vamos a hacer ese debate creo que hoy mismo lo podemos hacer yo voy a agarrar otra faja y voy a agarrar este y entonces vamos a comparar cuál de las dos se me ve bien si se me ve bien esta o la otra la otra costó 28.50 casi creo que 28.50 o 28 dólares entonces yo le doy el precio de dólares para que ustedes lo puedan lo puedan calcular en su país la moneda y eso entonces si chicas así se me quedó miren más o menos yo le hice la prueba sin sin la faja con la faja con la faja por eso este video se largó muchísimo pero le hice esa demostración yo quería hacerle eso mostrarle el pantalón sin la faja y luego con la faja entonces miren así se me ve así me quedó así que chicas nos vemos para un próximo video espero que le haya gustado que le gustó que lo disfruten entonces nos vamos a ver un próximo video así que bye bye